El convenio tiene como objetivo instrumentar la colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Reyes Magos, promoviendo y desarrollando conjuntamente todas las actividades relacionadas con la festividad y en particular con la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, así como la visita y el reparto de obsequios a las personas mayores de los centros de día y centros de mayores y los actos relacionados con la proclamación de los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el cartero real. Yo creo que muchas veces hay que explicar las cosas porque en muchas ocasiones se pregunta a muchas personas qué se hace con el dinero público. Pues en este caso es un dinero público que se emplea para que a aquellas familias que están en peores situaciones económicas no les pueda faltar algo tan importante como es su regalo de Reyes para sus niños y también hace unos días firmamos un acuerdo para que a través de servicios sociales también aparezcan esos pequeños aguinaldos en las familias de cara a la alimentación. Globalmente lo que queremos es que todo el mundo pueda quedar a cubierto y si hay personas que no quedan a cubierto pedimos disculpas porque lo que estamos intentando es hacerlo lo mejor posible. El presidente de la Asociación de Reyes Magos, Juan Jesús Sánchez, ha agradecido al alcalde José María Román tener siempre abiertas las puertas del ayuntamiento, lo que posibilita, dijo, trabajar de forma tranquila. Sánchez refirió que son muchos los compañeros que trabajan en esta campaña de Ningún Niño Sin Juguetes, contando con el respaldo del ayuntamiento y del pueblo de Chiclana. Es que sabiendo cuando hay unas personas, un pueblo, una ciudad que nos apoya, pues que da gusto, es que nos tiene que salir bien porque el amor con el que trabajamos con vista a estos niños, yo creo que es muy importante, nos da una fuerza tremenda. Y bueno, deciros que gracias, gracias a todos, gracias al equipo de la Asociación de Reyes y deciros que, bueno, al ayuntamiento indolamente es un tema que nos viene bien, es como José María dice. Juan Jesús Sánchez ha animado a quienes necesiten ayuda a contactar con la asociación, que está dispuesta, refirió, a ayudar a los chiclaneros para que Ningún Niño se quede sin juguetes. Gracias.